En la última semana, Nicaragua reporta aumento del 7% en los casos de dengue. El Ministerio de Salud del país confirmó 5.108 casos sospechosos de dengue y 475 confirmados. Además, contabilizan 1.710 casos de neumonía durante la semana, para un aumento del 15% de casos en relación a la semana anterior y 112 casos positivos de malaria, con una disminución del 15% de casos. Asimismo, Nicaragua registra 8 casos positivos de virus de influenza. De 119 muestras realizadas, ello representa una disminución del 38% en comparación a la semana anterior. El MINSA resalta que en lo que va del año se registra un total de 114 casos positivos de esta enfermedad. También contabilizan 5 casos confirmados de leptospirosis reportados, dos casos más que la semana anterior, y las autoridades no registran fallecidos por esta causa en lo que va del año. Para Noticias 12, Luisa Centeno.